Muy bien, y estamos con Arnold Donald, que es el CEO del Grupo Carnival. Para darles una idea, el Grupo Carnival es el que maneja el 50% del mercado mundial de cruceros. Ellos controlan la empresa Aida, la empresa Costa Cruceros, Kuner Line, Princess Cruises, P&O, Seaborn y obviamente también Carnival, Cruise Line. No solamente es la empresa que tiene más de 100 barcos en este momento, sino que también es una de las empresas que ha ido comprando a lo largo de su historia marcas icónicas, marcas que eran propias de cada lugar, de cada país, y las ha convertido en un éxito. Estamos con Arnold Donald y le vamos a preguntar cuál es, desde el punto de vista del Grupo Carnival, cuál es la importancia que tiene Sudamérica y Buenos Aires. ¿Cuál es la importancia de Sudamérica y Buenos Aires para tus cruces de la línea de cruces? Ya sabes, Sudamérica es muy importante, tanto como un mercado de fuentes, porque hay tantos Sudamérica de Sudamérica, de Argentina, Brasil, Chile, etc., que viajan a todas nuestras empresas en todo el mundo. Así que es un mercado muy importante para nosotros. Y también es importante para el destino. Guestos de todo el mundo quieren venir a Sudamérica. Sí, claro. Quieren venir a Buenos Aires, quieren venir a Ushuaia y ir a Antártica, quieren ver Patagonia, quieren ir a Pampas. Y así, Argentina es importante, Brasil es importante, Perú es importante, Chile es importante. Así que estas son muy importantes destinos y son muy importantes mercados de fuentes. Bueno, tú dices Antártica, pero no tienes ninguna línea de cruces en Antártica ahora, ¿no? Oh, sí. Tienes solo un Seaborn. Seaborn. Bueno, la Princesa y Sudamérica, una vez, van a Antártica. Sí. La Princesa y Sudamérica, especialmente Sudamérica, tienen algunas marcas que hacen cruces en Antártica. Y en el Seaborn, por supuesto, puedes salir en los Zodiacs, puedes hacer cruces en la cruz y puedes ir hacia el ojo con el Seaborn. Y lo he hecho yo, es una experiencia fantástica. Sí, por supuesto. Bueno, y la otra pregunta es, Costa Cruces es tu marca más importante aquí en Argentina. Costa Cruceros es la marca más importante que tiene en Argentina. Y MSC anunció un nuevo barco para el mercado argentino. Y un gran barco, como MSC Fantasia. ¿Te cambias tu barco o vienes con otro barco para Buenos Aires? Sabes, las decisiones de barco son por las marcas. Costa va a decidir lo que viene y lo que puedo decir sobre los barcos es esto. No es el tamaño, no es la nueva. Es el tamaño para los invitados. Y así, nuestros barcos son comunidades y son experiencias únicas. La experiencia de Costa es muy distinta de la experiencia de la experiencia de MSC. Sí, por supuesto. Hay gente que preferiría la experiencia de MSC, y eso está bien. Y hay muchas personas, obviamente, que preferiría la experiencia de la experiencia de Costa. Y así, en el final, somos un negocio de hospital. Es sobre la gente, la gente y las barcos son facilidades para la experiencia de invitados. No es sobre el barco. El barco está ahí para ayudar a los invitados a tener la experiencia de viaje. Entonces, nuestra gente, la gente, nuestra gente y la gente. Y eso es donde la magicia acontece. Y así, no, no pate otras marcas. No pate otros tipos. No pate otras marcas. No pate otros tipos. Ya, somos lo que somos. Pero Buenos Aires es importante. Y Argentina es importante. to Costa and our other brands and you can bet we're going to continue to invest in the guest experience so in the end our ship sail full here with guests whose expectations are exceeded ok well thank you and thank you for your time thank you